Bienvenidos a un nuevo video aquí en Joom3GC Hoy vamos a reaccionar a un nuevo video que ha subido el canal Motia Games El cual se llama Poppy Playtime Capítulo 3 Todos los Joomscare Así es amigos, en este video vamos a ver los posibles Joomscare del Capítulo 3 Recuerden que esto no es oficial, esto es hecho por fans Pero antes de continuar con este video Les doy gracias porque ya somos más de 600.000 aquí en el canal Nada de esto sería posible sin ustedes Gracias por todo su apoyo Y ya saben que si te gustan este tipo de videos Apóyame suscribiéndote a mi canal y activando la campanita de notificaciones Así que sin más, comencemos Ok, vamos a darle play amigos Miren, miren, miren Amigos, se un Huggy Buggy amarillo Ok Oh, pero vieron No tiene dientes y está como abrazando a Player Amigo, ¿y qué lugar es este? Ok, vamos a ver todo el video y después lo analizamos minuciosamente amigos Miren, miren, es Huggy Buggy amarillo amigos ¿Y en qué lugar nos hace el Joom4GCat? Ok Oh, no, no te lo creo Vamos a enfrentarnos al gatito amigos Oh, otro Joom4GCat de Daisy Que increíble amigos Oh Amigos, vieron Amigos, vamos a enfrentarnos realmente con Huggy Buggy Amigos, esto me ha parecido increíble Vamos a verlo detenidamente Miren, 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 miren Vamos a verlo en cámara lenta amigos Porque esto está increíble Miren, miren, miren Aquí está el Huggy Buggy amarillo Abrazando a Player Ok Wow, miren amigos Escuchen el grito Amigos, ¿y este qué lugar es? Este no es el lugar donde nos enfrentamos a los Huggy Buggy de colores Todo indica que tenemos que enfrentarnos a ellos nuevamente Pero acaso cada Huggy Buggy de colores va a tener su minijuego amigos Amigos, que increíble Mírenlo Vamos a verlo nuevamente Miren, miren, miren Amigos, este Joom4GCat está increíble Vamos a compararlo con el del capítulo 2 Para ver qué tanto ha cambiado Ok, amigos Este video lo subió Video Game News El cual recopiló todos los Joom4GCat del capítulo 2 Y miren, vamos a comparar el Joom4GCat del Huggy Buggy amarillo Ok, ahí viene Miren, miren, miren Amigos, este Huggy Buggy se lanza Y miren, él tira a Player Y lo curioso es que él tiene la boca cerrada Y cuando la abre se logran ver dientes O por lo menos las encías Pero en el Joom4GCat que creó Motia Games Miren, miren cómo se ve Amigos, se ve más aterrador Y la boca se acerca a Player, miren No te lo creo Ok, vamos a ver el siguiente Joom4GCat Miren, 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 amigos Amigos, si tú te sabes el nombre de este gatito Escríbelo en los comentarios Pero mírenlo, mírenlo Amigos, estamos en un corredor Y él se ve gigante Y nos está jalando con su lengua, miren Mirenlo, mírenlo No te lo creo Amigos, nos lleva su boca con su lengua Miren, qué miedo Amigos, se imaginan que vayamos tranquilos por este corredor Y que de pronto te aparezca este gato gigante Todo manchado Y miren, está este Joom4GCat Y te jale con su lengua, amigo No te lo creo Ok, vamos a ver el siguiente Joom4GCat Miren, miren, miren Amigos, es Daisy Oye, Daisy, pero cuántas veces nos va a asustar Pero este se ve diferente al anterior, ok Vamos a verlo en cámara lenta Miren, 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 miren Amigos, viene con los ojos brillantes Miren, viene con los ojos brillantes desde antes No te lo creo Amigos, pero también da vueltas Y aquí se acerca bastante a ti Parece que te estuviera mirando el alma Miren cómo te mira No te lo creo No te lo creo, amigos Vamos a compararla con el Joom4GCat anterior que hizo Motia Games Ok, miren, miren Ella da vuelta en todo momento Y no se le ven los ojos brillantes Vamos a verlo en cámara lenta Miren, amigos Pero es que el Joom4GCat que vimos aquí No parece de un minijuego Déjenme analizo detenidamente Ok, vamos a ver Esto no es otra Daisy, no, verdad Amigos, solo hay una O sea que nos la encontramos más adelante Y ya se nos lanza Aparece de la nada y se nos lanza Qué miedo Miren, miren Y se ven los pétalos como queriéndote atrapar No te lo creo, miren Miren los pétalos, miren Pero pensándolo bien no se ve tan malo, sí Amigos, si te da miedo Daisy Comenta este emoji Y si no te da miedo Comenta este emoji Vamos a ver el siguiente Joom4GCat, amigos ¿De quién se tratará? No, amigos El más increíble de todos Y este sí se ve Aterrador No, mírenlo No, no te lo creo Porque se ve así Miren Amigos, tiene este ojo como si lo hubieran reconstruido ¿Qué le pasó? No te lo creo, mírenlo Y este qué corredor es Amigos, este es un callejón sin salida Miren, estamos aquí Aquí solamente se ve la pared No tiene puerta ¿Y cómo escapamos de Huggy Wuggy? O sea que Huggy Wuggy no va a ser amigo de nosotros No te lo creo, miren Miren, amigos Qué miedo Amigos, a este se le ven bastante dientes El canal de Huggy Wuggy amarillo no se le veía a ninguno No, qué miedo Mírenlo Mírenlo, amigo Mírenlo Se lleva a Player hacia su boca No te lo creo Se le ven dientes como en la garganta Este es un callejón sin salida, amigo Y aquí se ve la cabeza de Huggy Wuggy Pero nosotros qué hacemos pegado al techo No, mírenlo, mírenlo Pero miren, si observamos bien Player está cerca del techo Y aquí se ve la cabeza de Huggy Wuggy Eso significa que Huggy Wuggy alza a Player, amigos Lo agarra con su brazo Lo alza al techo Y se lo lleva a la boca, miren Porque Huggy Wuggy tiene los brazos abiertos No te lo creo, amigos No te lo creo Vamos a compararlo con el jumpscare del capítulo 1, amigos Miren, ahí viene Huggy Wuggy Y... ¡Oh, amigos! Amigos, también lo devora, amigos Con sus colmillos Pero al parecer también lo alza, amigos Vamos a ver Ahí viene Huggy Wuggy Y cuando se acerca a Player También lo alza Pero no tanto como el otro El otro literalmente lo lleva hasta la altura de sus ojos Y se logra ver como saliva en su boca ¿O acaso son unos hilos? Amigos, ¿acaso a Huggy Wuggy le habían cosido la boca Para que no se comiera las personas? No te lo creo, miren Qué miedo, amigos Y lo devora Vamos a volver a ver a lo que podría ser el jumpscare del capítulo 3 Miren, miren lo que les estoy diciendo Él alza Player a la altura de sus ojos Para devorarlo, miren, amigos Qué miedo Y se ve más aterrador con esos ojos Pero no le logro ver el brazo del experimento Qué raro O sea, que Huggy Wuggy en realidad no formará parte del experimento O tal vez será parte del experimento más adelante Miren, miren, amigos Miren, qué miedo No te lo creo Esto está increíble Amigos, escribe en los comentarios cuál ha sido tu jumpscare favorito Les estaré dando corazón a todos los que comenten Y adivinen cuál ha sido el mío Y bueno, amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal Ya que estamos bastante cerca de los 700.000 suscriptores Y los saluditos de este video son para Melanidallana Daniel Plaza Alan Baez Santi Reyes Leonel García Flipipor Falchi Luis Ángel Ochoa Walter Félix Girasolita Jesús Flower Flex Xe Genesis Velázquez De Poole Sobe Oriana Axelin Pedro Arreola Y Maciel fue en mayor Y eso fueron los saludos de este video Si quieren que les mande saludos en el próximo video No olvides suscribirte a este canal Y deja tu comentario Yo estaré escogiendo los saludos para el próximo video Ya saben, nos vemos en un próximo video Chao